En la mente de los productores será en julio, pero dirán diciembre por si ocurre algo que terminó pasando. Miyazaki tiene un caso interesante. El protagonista de su película está inspirado en muchas cosas y es justo en esto que falta algo. Falta una voz para el protagonista. El tiempo pasa y todos buscan. Entre todo, una pregunta surge. Quizás si no sea un actor. Este es Toshi Okada, expresidente y cofundador de Gainats. Hoy es el youtuber encargado de reírse hasta partirse la madre cada vez que recuerda la sinceridad de un prodigio, incluso frente a otro de su misma especie. Hideaki participó en la primera película de Miyazaki para Estudio Ghibli. Probablemente fue el primer empleado en cuestionar directamente lo que su mentor no consideraba erótico en su película. Un gravísimo error que solo hizo añadir presión a un animador inexperto que solo necesitó de una salud mental estable para tomar las escenas más complicadas y dejar su estilo para luego irse, sabiendo que no solo había hecho su trabajo, dejó evidencias de su talento. El tiempo nos lleva a una fecha cercana donde el joven rebelde aún vive en un cuerpo ya cansado y una mente nublada que necesita recordar lo que hizo de él, motivo de admiración. Ghibli es el hogar de un hombre que necesita ser apoyado. Lo de genio lo repito mucho, quizás algunos piensen que exagero, pero si esta palabra abarca la capacidad de terminar una franquicia casi en su totalidad por sí mismo o terminar por falta de presupuesto y amenazas externas, la que terminó siendo su obra maestra, pues esta palabra tiene razón de ser. He cometido el error de tomarme el título en serio, el contexto de relatos más sencillo de lo que pensé y hasta cierto punto resulta más sencillo de explicar. Miyazaki se quiere retirar. Todo pasa y seguirá pasando. Ideaki desafortunadamente no solo ha pensado en despedirse en estos últimos años. Y es a partir de aquí que los protocolos dejan de ser frecuentes. En el silencio su mentor decide que él sea la solución al posible retraso de su proyecto más reciente. Ideaki será el protagonista de una película polémica. Sin embargo, el ahora actor tiene otra cosa en mente. Miyazaki ese día será el mismo tipo que vio en el 1998. Sigue pensando que le falta algo, aunque supere las expectativas de sus compañeros, siendo animador o maestro. Ideaki será el mismo tipo que vio en el 1998. Sigue pensando que le falta algo, aunque supere las expectativas de sus compañeros, siendo animador o maestro. Es confiable. El hombre no miente. Palabras que con el tiempo se vuelven cada vez más difíciles de negar. Pies descalzos acompañan una historia de hermandad representada en una mano que nunca soltó a la otra, incluso en un momento como este. Es un nuevo día y opiniones mixtas, junto con agradecimientos a todos los responsables. Miyazaki nunca había llorado con una de sus películas. Todas las fechas están cumplidas. Casi todo está vacío. Falta alguien para despedirse. La pregunta surge de nuevo. Pero Ideaki responde por él. Quizás haga una más. El proyecto llega a su fin y Miyazaki le hace saber. Estoy contento de que haya sido tú. Miyazaki logra responder a la persona que le envió la carta, la cual leímos la semana pasada. Debí haber respondido de inmediato, pero no pude. Quedé atrapado con el trabajo. Me disculpo. Tu carta me trajo recuerdos de la noche de los ataques aéreos. Esa noche mi madre me despertó. La ventana brillaba como un atardecer. Mi hermano y yo pusimos las piernas en una zanja bajo un puente y fueron colocados tatamis para protegernos. Era tan caliente y doloroso que a veces me pregunto cómo sobrevivimos o cómo no perdimos nuestra casa. El hecho de que las dejamos me ha perseguido por muchos años, pero no siento ira hacia mi padre. Tan solo una espina en mi corazón. La historia de los chocolates es muy como mi padre, dice mi esposa. Es la clase de hombre que era. Mi padre estaba tratando desesperadamente de proteger a su familia. Es lo que creo. Muchas gracias por la carta. Siento que he redescubierto a mi padre. El anime fue ese y sigue siendo un fenómeno, un escape necesario. A pesar de esto, el cariño profundo hacia este tipo de animación puede ser asimilado por la triste obsesión que distorsiona las cosas, que no necesitan ser más o menos de lo que son para que sean o sigan siendo.